porque si me va a decir que vibre dígame como vibro que habla la que te decía que tienes que vibrar tengo diferentes opciones diferentes velocidades esa es la única vibración hola soy Maggie Pulido este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una mirada diferente fresca, real y aplicable para esto he creado este espacio en sesión con Maggie, sí, conmigo un espacio charlado, relajado de desparche, cercano donde te compartiré nuevas miradas tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas que te pasan, que nos pasan y que nos enredan con un toque de humor y siempre con una invitación buscar ayuda psicológica si es el caso empecemos con la sesión de hoy para tener el espejo todos los días y decirte que estás bonita que te va a ir bien, que todo va a salir perfecto pues si de verdad eso funcionara yo creo que todo nos iría perfecto en la vida, siempre y bueno, pues de eso se trata el positivismo toxico, ¿no? de alguna forma es eso, ¿no? es imponer un pensamiento positivo por encima de todo como la única forma de solucionar los problemas y te exige, así como tú dices me exigen un punto de vista de la realidad de mis situaciones, de mis experiencias emocionales que sean sí o sí positivas por lo tanto, pues no te queda de otra que evitar y negar, ¿no? los pensamientos que no sean de ese tipo o las emociones que no sean positivas, ¿no? ¿qué pasa ahí? que bueno, yo me acuerdo cuando estábamos editando un video que tenemos ahí en el canal hace rato que haciendo este de positivismo tóxico fue uno de los que me dijiste uff, me sentí súper súper identificada con varias de las frases y esas frases no salieron porque yo me las imaginé o yo las digo sino yo hice una encuesta en Instagram y les pregunté a las personas que me siguen oye, ¿qué frase te han dicho que tú digas me siento re que te mal no puedo mostrar mis emociones y decían frases muy del positivismo tóxico ahora frases como todo sucede por una razón agradece lo que esto es un plan perfecto de Dios es que si tú vibras en positivo y cada una de estas frases pues no solamente la reciben personas que no están pasando por situaciones difíciles sino personas que en realidad sí están atravesando por situaciones muy pero muy complicadas ¿no? entonces pues hablemos de ese tema y si en comentarios si lo ven en YouTube este video pues nos dejan sus frases adicionales y las discutimos y si nos están escuchando pues también nos las hacen llegar por redes sociales ¿por qué? porque en redes sociales es que mira es que mira básicamente es en que mis problemas para otras personas son muy básicos muy light y no ameritan que yo tenga derecho a sentirme de otra forma que no sea el estar feliz entonces creo que los problemas o la forma que uno los enfrenta tiene que ver mucho no sé con las costumbres como te criaron como las personas que te están rodeando porque siempre van a aportar a tu vida algo bueno malo lo que sea siempre uno sin querer va cogiendo todo ese tipo de cosas entonces ese es el problema de que también o yo magnifico mis problemas y las otras personas lo minimizan fíjate que es lo que en psicología llamamos historia de aprendizaje y es diferente la tuya a la mía porque tuviste diferentes costumbres diferentes como lo llamabas tú y todas esas cosas configuran una historia diferente por lo tanto pues no podemos comparar esa historia y no podemos comparar pues todos los esquemas de pensamiento todas las formas de reaccionar frente a diferentes situaciones es completamente incomparable pero ¿qué pasa? que cuando tú estás en una situación y lo ves todo negativo y te llegan con esta frase con estas frases que me decías tú que te sentías identificada yo te pregunto ¿cómo te sientes? ¿tú cómo te sientes cuando te dicen eso? frustrada 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 porque yo no es que quiera mantener en un estado de ánimo así yo también quiero salir y ahí fíjate que hay una frase súper fuerte y es la felicidad es una decisión ¿la has escuchado? sí la felicidad es una decisión y si la felicidad es una decisión que es una frase súper top del positivismo tóxico pues entonces eso quiere decir que el sufrimiento también lo es es decir yo estoy escogiendo tener esta vida tener estas situaciones súper difíciles yo estoy escogiendo sufrir entonces si la felicidad es una decisión yo es que no estoy decidiendo la persona que tiene depresión no está decidiendo ser feliz ahí falta muchísimo muchísimo más ¿no? exacto ahondar qué en realidad qué es lo que está pasando y tal vez a veces aún no creo que todos todos en la vida en algún momento tenemos que tener ese acompañamiento de una persona especializada para ese tema o sea no es solamente porque si vos sufrís de depresión o ansiedad solamente tenés que buscar ayuda porque de alguna forma es una mirada de alguien que no no te conoce que no te va a juzgar que al contrario te va a escuchar y te puede orientar por otro lado porque por lo general cuando uno habla con los amigos eso yo creo que son muy pocas las personas que se acercan a su familia a tocar este tipo de temas entonces los amigos no siempre te van a orientar por el lado que es y al contrario lo ven desde su perspectiva y de pronto no siempre van a ser decisiones acertadas o comentarios acertados o al contrario te van a servir por un periodo de tiempo muy corto y después vuelve y se cae en lo mismo fíjate que ahí hablábamos de que un riesgo es el aislamiento es la frustración que tú decías sentirte frustrada de que no puedes mostrar todas tus emociones solamente cuando estás feliz orgullosa todas esas que llamaríamos emociones positivas son las que podemos mostrar todas las otras tenemos que esconderlas evitarlas callarlas y también tengo que vivir cagada de la risa todo el tiempo para complacer a la gente todo el tiempo y decir cosas bonitas todo el tiempo para que la gente se sienta bien al lado mío entonces dejo de ser yo nada más por complacer a los demás exactamente y ahí viene otra cosa dejas de ser tú pero como es tan difícil dejar de ser tú pues optas por otra cosa aislarte te aíslas te aíslas y dices pues yo ya no me siento avergonzada de lo que siento toda esta gente está súper feliz toda esta gente ve que mis problemas son de solucionar con nada más vibra en positivo que no sé cómo se hace para vibrar en positivo pero bueno vibremos en positivo y a partir de ahí entonces pues te sientes avergonzada y ese aislamiento y esa vergüenza sobre lo que uno siente pues a qué te lleva que si necesitas ayuda profesional sea mucho más difícil buscarla porque es algo si tú tienes la decisión de ser feliz pues para qué vas a buscar un psicólogo para que te ayude si es tu decisión y muchas personas cuando les digo ¿y por qué no has buscado ayuda? me dicen porque sé que necesito decidir ser feliz ojalá fuera así de fácil no existiría tanta investigación de psicología sobre depresión si se tratara de eso entonces te lleva al aislamiento crea un estigma y crea problemas de comunicación porque te va a salir con otra frase de cajón positivo en donde bueno lo que tienes que hacer es poner una actitud positiva simplemente sé positiva pídele a Dios agarre ese sueño agradece antes de pero ya hablé con los astros las estrellas los ángeles Dios el que el diablo el que se quiera aparecer en ese momento y no funciona entonces si entonces me dices que el problema es tuyo pues sí obviamente es mío pues yo no es porque vos vivís en una burbuja toda bonita y no quiere decir que ella no haya tenido problemas sino que tal vez todo lo que ha vivido en en su proceso no sé pues le ha ayudado a tomar decisiones diferentes y que a ella le han funcionado no significa lo que le ha funcionado a ella me tenga que funcionar a mí porque sí porque somos mundos diferentes porque somos personas diferentes y hemos vivido cosas diferentes bonitas malas con lo que dices me acuerdo de una persona que conocí alguna vez y la veía yo interactuando con otras personas y todo el mundo le reconocía que siempre era una persona positiva es decir siempre le veía el lado positivo a las cosas siempre con esas palabras súper endulzadas así llenas de mermelada frente a las situaciones de los otros y después nos lleva a la vida a otro momento en que a ella la remiten la refieren conmigo como te digo mi relación con ella era verla cómo actuaba pero no teníamos ninguna relación cercana que sufría una inmensa depresión escondida en ese positivismo escondida hacia afuera desde ahí entonces uno puede pensar claro mi tía o mi prima o mi amiga que me está diciendo de todo sucede por una razón no está entendiendo las razones por las cuales no sé su hijo se fue o su esposo le puso los cachos no lo está aplicando porque es que eso no es válido en el momento que a ti te está doliendo algo ¿no? entonces esta persona empieza a pasar por una depresión por eso le dicen que trabaje conmigo y me refieren con ella y entonces ahí es que uno empieza a ver qué tan cierto es el que dice esta frase que se la aplique a su vida y que empiece a vibrar en positivo para solucionar esto o que empiece a poner una actitud positiva y ya con esto sea la solución entonces el que nos digan esta frase tampoco quiere decir que esa persona en algún punto de su vida le haya funcionado ¿no? entonces ahí un punto yo te decía que bueno riesgos de deterioro de la salud mental porque te callas esas emociones el aislamiento y el estigma problemas de comunicación te cierras a comunicarte con esa persona que te está diciendo y empiezas a generalizarlo ¿no? bueno si mi tía me lo dijo seguramente mi otra tía también me lo va a decir entonces más bien con mi familia no cuento ¿no? también me pasó que discúlpame también me pasó con un amigo que quise en algún momento comentarle ¿qué le sentiste amorosamente o qué? no quise comentarle qué era lo que estaba sintiendo cómo me sentía y su respuesta fue dejar la huevonada que vos para que me salgas con eso entonces sí se empieza uno a quedar callado porque o la gente lo ve muy estúpido o te aparecen con esas frases de pensar bonito y pues si eso fuera tan fácil para fíjate y es que entonces van en los dos extremos o piensa rositas unicornios y princesas que yo estoy vestido con mi vestido del tema de rositas y así paraísos o es tu culpa no me salgas con eso es decir completamente invalidar tus emociones ¿no? la otra la invalida para llevarte al positivismo y esta la invalida para si tú eres fuerte ¿a ti cómo te va a pasar eso? ¿cómo eres tan ridícula? ninguna de las dos es buena ninguna de las dos definitivamente eso hace una carga otro riesgo muy grande y es la evasión del daño real hay una investigación súper interesante y uno diría uy hasta ahorita se está hablando del positivismo tóxico porque lo veo más en redes últimamente pienso que varias cuentas de salud mental están hablando al respecto y tristemente otras que se refieren a salud mental proponen el positivismo tóxico como alguna solución y hay muchas en que en que se encuentran muchos posts y son relacionadas con salud mental triste bueno pero el punto es que hay una investigación en donde se ve la relación que las personas que utilizan el positivismo tóxico son las personas que menos van a reportar abusos domésticos ¿por qué? porque tú estás diciendo esto pasa por una razón voy a mirar esto justificando si a esto le meto energía positiva sé que él va a cambiar entonces eso hace que el poner abiertamente ese abuso pues se demore mucho más mucho más es una investigación del 2003 imagínate estamos en el 2022 y ya desde ahí se estaba estudiando desde la psicología la afectación que tiene en las personas esto ¿no? si quieren ahí la investigación nos escriben y les mandamos el link encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple si nos quieres ver en video búscanos en YouTube y entonces pues que eso hace que tú sigas en relaciones abusivas porque si es que tú no vibras positivamente y por eso te están tratando mal en el trabajo y por eso te pasan esas cosas con tu jefe pues sigue ahí sigue ahí porque eres tú el del problema no es que tu jefe sea un abusivo eres tú la que no vibra positivamente o cómo poder ayudarle sin querer hundirlo porque muy seguramente no se te acercan precisamente a decirte o sea quiero terminar de hundir a esta persona pero precisamente con esas frases de positivismo tóxico a veces lo que hacen es a uno hundirlo más porque entonces no me preguntan ¿por qué? porque no puedo porque no puedo pensar diferente porque no me sale así y si estoy tratando de pensar diferente porque sigo en la misma situación ¿qué pasa conmigo? tú que estás recibiendo la frase pero la persona que te la está diciendo algunas veces uno dice no me quiere hundir lo decías tú pero yo le agrego a eso de no sabe qué más hacer y entonces lo primero que se nos viene a la mente es esa frase cliché todo pasa por una razón tú no sabes ahorita pero Dios sabe cómo hace sus cosas vas a ver que Él no te pone una carga que no puedas resistir y todas estas frases para encontrarle la cosa positiva pero entonces es que estas personas no saben qué otra opción tomar entonces digamos que no lo está haciendo con el ánimo de dañarte que pensaría yo que es lo primero que uno tiene que entender sino con el ánimo de apoyarte motivarte y es que hoy los discursos motivacionales es decir hay cantidad de motivadores tú buscas conferencias motivacionales y es lo que encuentras en YouTube es impresionante y entonces cada uno tiene frasecitas de ese tipo entonces uno dice es como que por ahí que se motiva la gente a mejorar es como por ahí que se tiene que trabajar entonces del positivo osmotóxico hacia dónde tendríamos que mirar hacia dónde tendríamos que migrar es hacia la validación emocional yo valido lo que tú estás sintiendo si tú me dices Maggie es que me siento súper triste me siento que esto es una mierda en vez de decirte pero no mira vibra en positivo para que dejes de sentir esas emociones o empiecen a funcionar las cosas y vas a ver cómo el universo te da el trabajo que tú quieres la pareja que tú quieres si vibras en positivo y si lo visualizas que eso es invalidar lo que estás sintiendo entonces Maggie valido tus emociones entonces en ese caso cómo puede esa persona que está atrás acercarse y ayudarle a uno con qué estrategias bueno es que lo de las estrategias toca dejárselo a los profesionales si tú tienes una depresión me dices como amiga me dices Maggie es que no puedo salir me la he pasado llorando en mi habitación he dejado de comer y me lo estás contando como amiga yo no te puedo dar ninguna estrategia como amiga te las puedo dar porque casualidad soy psicóloga y te diría busca un psicólogo pero no te puedo dar una estrategia pero si lo que puedo hacer es validar tu emoción y acompañarte ayudarte hasta lograr obtener esa primera sesión para ti pero estrategias como tal no te voy a dar si es que estás esperando eso pero digamos que no no estás esperando una estrategia sino algo que te ayude entonces en vez de positivismo tóxico se propone una cosa que se llama validación emocional o una empatía real frente a la situación y lo de ser empático también está mal entendido porque pensamos que es ponernos en los zapatos del otro y yo nunca me voy a lograr en realidad poner en tus zapatos porque es que ni siquiera entiendo tus zapatos por eso que tú decías tengo una historia en donde aprendí ciertos significados que me enseñó mi mamá y mi papá con el contexto que nos reunía con mi familia extensa todo eso fue lo que empezó a dar forma a cómo procesas las situaciones y cómo las ves entonces si tú estás diciendo no sé por qué me pasa esto a mí me echaron del trabajo y yo te digo pues todo pasa por una razón pon buena cara una ventana se va a abrir en vez de decirte eso pues te digo mira tienes toda la razón de sentirte mal de vez en cuando las cosas no salen bien y está válido que te sientas así eso es validarte tu emoción ¿no? si tú me estás diciendo no es que mira me robaron y yo te digo no todo tiene un lado positivo no te preocupes vas a ver que como eso se fue van a llegar otras cosas eso es súper tóxico si yo te digo mira es muy difícil ver el lado bueno de las cosas en esa situación así tienes toda la razón y si quieres podemos hablar de eso me puedes contar lo que te pasó y yo te escucho entonces estoy validando lo que sientes y te estoy validando a ti como persona y no te estoy cortando el hecho de contármela situación porque después de que yo te digo que todo tiene un lado positivo y tú estás súper mal porque te robaron la plata no sé de tu salario del mes ¿cuál lado positivo tiene eso? no lo tiene entonces pensaría que es desde cambiar hacia estar pendiente de ella se está sintiendo triste le voy a validar eso está bien que ella se sienta de pronto yo en esa situación no me sentiría triste me sentiría bueno no creo que en una situación que me roben el sueldo yo me sentiría feliz ninguna persona normal se sentiría feliz si solamente fuera enfrentarme es que me robaron el sueldo pero entonces ahora es cómo hago para esto todas las cosas y todo exacto y todos no solamente ese ejemplo sino X cantidad de situaciones de ahí se derivan otras pero ¿sabes de eso de dónde sale? por ejemplo claro te cuento hay una historia corta y es que una persona con la que estoy trabajando que admiro profundamente tenía unas empresas muy grandes muy fuertes en Colombia de ropa pero imagínate que es una de las cosas que pues se quebró porque no necesitábamos ropa no estábamos saliendo y la ropa normalmente se usa para salir ¿no? para mostrar entonces la empresa de la confección en Colombia cayó muy fuerte en la pandemia ¿y qué le decía a la gente? mira el lado positivo él no encontraba el lado positivo mira el lado positivo cuando quebraron tus papás hace 10 años esto fue más fuerte pues él más de un día en mira el lado positivo no lo encontraba y empezó a beber y a beber y a beber tratando de encontrarse el lado positivo ¿qué pasa con esto? que lo que tú dices esa empresa no solamente era que se arruinó la empresa ¿no? que cayeron en ruina es que eso significaba su calidad de vida la calidad de vida de su familia tenía implicaciones grandísimas entonces decía decirte ay oye podría ser peor yo conozco una persona que fuera de perder su empresa se le murieron los tíos los primos quedó huérfano esos positivismos son súper dolorosos en ese momento que lo estás viviendo de pronto hoy después de un año de terapia y ya ha logrado establecer nuevamente esa empresa y haber tomado esto como una opción y haberse vinculado por ejemplo a la venta de ropa online que hoy está muy fuerte gracias a la pandemia pues hoy le veo el lado positivo de ay menos mal que pasó esto y eso me hizo crear otra línea de negocio pero hoy en ese momento no había ningún lado positivo además que lo que vos decís siempre también alguien se te acerca a decirte mira al de al lado y siempre es como sentite bien porque es que vos tenés esto y esto y esa persona no o sea también uno dice bueno yo no me puedo sentir feliz porque yo sí tengo y la persona que está a mi lado no o sea esas comparaciones yo digo bueno y hasta qué punto son buenas y de qué sitios vienen mira yo creo que las frases que a mí más me llegó con dolor yo trabajé en un colegio católico lo sabes y en un momento en el que estábamos atravesando por un momento muy duro con mi esposo me dijeron menos mal que nos tienes a nosotras y mientras tengas trabajo y a dios de tu lado no necesitas a nadie no seas desagradecido mira el lado positivo para mí fue tan fuerte tan fuerte tan fuerte tú que estuviste de cerca en ese momento fue como que se me rompió todo y me dijeran tu vida y tu felicidad no importa mientras tengas el trabajo y mientras tengas a dios que yo sentía que que dios me había desesperado y esa relación con dios que muchas personas el positivismo tóxico lo mezclan con el otro si te das cuenta no es que dios te proveerá es que dios sabe cómo hace sus cosas es que mira que dios solamente quiere lo mejor para ti yo no sé cómo nos atrevemos a hablar tú sabes que yo no soy la más religiosa de todas pero soy creo mucho en dios y entonces no es de que quien soy yo para hablar en nombre de lo que él planea dice piensa no tengo ninguna ninguna cabida para darle voz a esto y que hablen a nivel de él por ejemplo también obstruye mucho el buscar ayuda dios es el que te va a quitar esa depresión dios es el que te va a quitar esos problemas que tienes con tu pareja dios bueno creo o al menos yo lo utilizo esa parte de la religión sobre todo por muchos temas es una forma de meditar así como hay personas que hacen yoga así como hay personas que bueno utilizan diferentes estrategias en mi caso en esa conversación a solas con dios es una forma para mí también meditar total tranquilizarme de poner la mente en blanco de verdad buscar otras estrategias sin necesidad de que alguien te esté juzgando y chuzando y diciéndote bueno exacto pero sabes que pasa que tú lo estás diciendo desde tu visión de dios si yo tengo un dios castigador que en ese momento meditativo de oración tú estás hablando con él pero no no es un dios bondadoso pues te está diciendo te vas a quemar en la quinta paila del infierno eso va en contra eso es un pecado capital te está respondiendo ese dios de esa forma lo que pasa es que lo que estás viviendo te lo mereces exacto si lo estás pagando eso es un pecado y lo estás pagando acá en esta vida es decir eso es lo que te va a responder ese dios en esa oración entonces si tú tienes una relación con dios ese dios amoroso bueno te va a servir pero hay muchas personas que su relación con dios es desde el miedo desde el temor entonces ahí vení Maggie te hago otra pregunta porque también he escuchado mucho en muchas situaciones en donde se acercan y dicen es que esa es la cadena familiar es que hoy estás pagando viviendo cosas por lo que hicieron tus abuelos tus tatarabuelos lo que sea entonces al mismo tiempo y pues eso también te lo vende la industria en libros en películas y ahorita está en Netflix no sé si ya viste esta serie a mí me pareció espectacular es decir las imágenes el vestuario muero por tener la ropa que le ponen a todas estas chicas se llama ¿se llama? ¿la otra yo? ¿mi otra yo? mi otra yo tú misma es buenísima es buenísima como serie como serie es espectacular los momentos que viven la trama que utilizan espectacular pero no te imaginas el problema que eso significa a este nivel y tiene que ver con esa idea ¿no? con que tú hoy tienes un trauma una situación ahí lo veían en la película y bueno te digo que muchas personas están hablando de esa serie como la solución empieza a hacer esto como solución a las dificultades que tengas entonces si tú tienes hoy un miedo grandísimo a tener pareja es seguramente porque a tu abuelo lo mató tu abuela y entonces ahí estás generando esa carga genética y eso está llegando a ti en un resumen muy vasto de lo que pasa lo muestran muestran una recuperación de cáncer también y eso es súper peligroso tan así que constelaciones familiares y no tengo miedo a decirlo y los que quieran comentarlo abrimos la discusión porque para eso es y para compartirles toda la información del otro lado y para que tomen una decisión con información sepan que por ejemplo consteladores familiares les dicen a su familia que no a los familiares de niños con autismo con niños con problemas con situaciones enfermedades como cáncer que no hagan ningún tratamiento de la medicina sino es porque algo oculta la madre o algo es decir situaciones así y que ellos a partir de la constelación de constelar van a quitar estas situaciones por lo tanto en varios países ya están haciendo mucha normativa para que esto no se dé de esa manera porque pone las vidas en riesgo entonces imagínate en qué grado de responsabilidad te deja a ti con tu vida si fue tu abuelo pero por qué putas o sea si él lo hizo porque me toca a mí cosas así pero entonces también es válido o sea todo en extremo es malo sí pero entonces es válido para la persona que cree y dice tal vez me puedo guiar y puedo y si con eso se está sintiendo bien perfecto o sea creo yo que ahí vendríamos hablando de lo de las estrategias porque si a usted sirve pero esa persona se me va a acercar y me va a decir mira que yo vi esta serie y entendí tantas cosas te la recomiendo porque te va a pasar lo mismo porque yo la vi y no me pareció tan súper guau ni siento que me esté aportando mucho en mi vida entonces también depende de lo que uno crea entonces si a usted está funcionando perfecto y te aplaudo y está súper bien pero no significa que a mí me tenga que funcionar exactamente lo mismo fíjate que ahí podemos hablar otro día de las pseudoterapias ayer estaba viendo un video que sacó una chica que admiro muchísimo divulgadora científica no sé si la siga se llama la gata de Schrödinger y esta mujer hablaba de la cuántica sanadora que hoy a todo le ponen terapia cuántica y eso asegura que te vas a sanar de X Y cosa y bueno para todo le ponen la terapia le agregan ese apellido y lo venden en no sé cuántos euros un video que definitivamente toca ver espectacular y qué pasa que estas son pseudoterapias estas son pseudoterapias y tú puedes decir Maggie pero pues si a una amiga le funcionó cuando hacemos investigación sobre esto no hay nada que diga que eso tiene alguna validez entonces estas investigaciones se remontan nada más a que a ti te hicieron ese tipo de terapia cualquier nombre que puedan poner ahí de pseudoterapia y a partir de algo que es muy cierto y ha sido revisado investigado muchísimo todo lo del efecto placebo has mejorado el efecto placebo es muy cierto ¿no? entonces ahí es cuando uno dice pues es que se explica desde el efecto placebo las mejoras que tienen algunas personas pero esto no tiene ningún nivel de investigación sale de bases teóricas mandadas a recoger pero otro día hablamos de eso con más tiempito con todas esas pseudoterapias que yo te pregunto cuál ha sido de las frases más duras que te han dicho el positivismo tóxico no más duras sino que más te han dejado como pensando como peor con esa forma de pensar no vas a llegar a ningún lado con esa mala energía es que estás alejando a todo el mundo de tu vida no siempre tengo que estar bien para que la gente esté conmigo y me acompañe entonces si tengo plata ojas estás conmigo y si no la tengo entonces dejo de ser tu amiga eso es que la gente como que te exige estar en una emoción de felicidad en un estado de felicidad todo el tiempo si hay ganas todo se puede tú no tienes ganas de ser millonaria obvio y entonces porque no puedes ¿qué pasa? la misma que se quiere ganar el baloto y no lo compra se hace planos con la plata y no la compra total si lo crees lo creas tú crees que vas a ser la vicepresidenta ahorita de esta empresa creo que es válido cuando sabes que sea como sea hay una posibilidad y es que porque conoces a XY porque tener los medios como es válido no permitirse entonces hay gente también que te dice como tienes que pensar en lo más alto al menos para que llegues a la mitad uno dice bueno ¿qué tan válido es eso? me recuerdas de otra investigación en donde se cogían dos grupos de personas unos se les proponía una meta y se les ayudaba a revisar que sus deseos frente a esa meta fueran razonables y que fueran potencialmente alcanzables eso se hacía con un grupo y con el otro grupo se les proponía desde el positivismo tóxico que fantasearan que visualizaran que se imaginaran ya teniendo ese resultado y que insistieran aunque se presentaran obstáculos el primer grupo logró tener más energía y mejores resultados frente al segundo es que yo me imagino que el nivel de frustración va a ser mucho más grande porque obviamente si estoy fantasiando y me estoy igual todos los días condiciono a mi mente y a lo que voy a hacer durante el día supuestamente para alcanzar algo que sabemos de que no va a ser posible entonces el nivel de frustración va a ir creciendo todo el tiempo y eso va a evitar que más adelante por más posible o alcanzable que sea determinado determinada meta pues yo misma me atraviese entre lo que estoy haciendo a decir no voy a ser capaz ni se va a lograr precisamente por la experiencia que hay de que no alcance otra pero que era inimaginable es simple tú ríe vive y sé feliz no el payaso que fácil como no se me ha ocurrido y creo que es muy muy común ese tema del payaso y te dicen mira esa persona que te hace reír todo el tiempo que está feliz todo el tiempo se quita el maquillaje y entra en un mundo en donde si vos estás atravesando situaciones en donde o no quieres que la gente opine o al contrario te da miedo que opinen o sabes que a veces lo que te van a decir te va a hacer más daño mira esta no puedes rendirte si te rindes eres del montón yo soy re del montón de lo más básico y común que hay entonces en el mundo soy del pro soy humano soy humano es decir si te rindes eres humano debería ser lo que termina esa frase no del montón de humanos que somos creo que es muy válido también uno rendirse y no el rendirse ni siquiera cuando no has empezado porque muchas personas van a decir y pues hablando de lo real de lo posible van a decir no y para qué hago esto si o sea no has empezado al menos intentémoslo y a veces yo quisiera de verdad que se me acercaran personas así mi hija en su colegio escogen una representante de curso y a diferencia como era por lo menos en los colegios colombianos que escogían una para todo el año acá lo hacen una por periodo como para dar la oportunidad de que cambie cada periodo el representante de curso entonces haz de cuenta que esto lo empezaban en grado cuarto y entonces se presentó la primera vez hizo su mejor discurso porque los escogen a partir de un discurso su mejor discurso esa niña se trasnochó se lo aprendió de memoria eso lo analizó se lo leía a todo el mundo para que le dieran retroalimentación todo el plazo pues se presentó y no pasó a la siguiente siguiente periodo estaba pensando si presentarse porque ella muy de no me voy a volver a presentar porque es lo que quiero y es lo que quiero lograr ¿por qué? porque también en la educación se ha metido eso si tienes un sueño ve por él no pase lo que pase ve por él entonces yo le dije amor piénsalo porque la vez pasada pues te frustraste te sentiste triste durante un largo tiempo no querías ni ir al colegio después bueno te repusiste pero tú mira si si eso valió la pena y quieres volverlo a hacer pero para hacerte la historia corta nunca la escogieron nunca la escogieron y en algún punto me preguntó mami vuelvo y me presento otra vez valora lo que pasó antes cómo te sentiste y si has dejado de prestarle atención a otras cosas que sí puedes hacer piensa por qué no te escogieron y te digo no te van a escoger y no es por ser aguafiestas no te van a escoger cuando los otros en su discurso meten me gusta la pizza me gusta la pizza porque era un discurso así me gusta la pizza eso llega más a los niños mi hija con sus ideas que son de vamos a hacer que los profesores den explicaciones más claras pues no la van a escoger no va a pasar a menos que ella deje de ser ella y haga un discurso desde que comamos hamburguesa en incrustarse en ese sueño y meterse en que ese es el sueño el que quiero lograr y dejar de mirar todas las otras opciones todo el otro panorama que dejó de prestar atención es muy fuerte y mira lo hacemos los amigos tú puedes conseguir ese puesto no recibas nada menos tú no empieces de ese no sé de no sé de coordinadora tú te mereces ser la gerente ahí estamos las mamás y tienes que soñar con esa presidencia y mírate ahí es que yo me he imaginado a mi hija siendo presidenta porque tú puedes todo lo que te propones y si tú amas lo que haces y la otra gente lo va a ver entonces los amigos la familia estamos muy metiendo ese discurso de ve por ese sueño a lo que sea a lo que te cueste y hay veces que uno tiene que por eso me acordaba de ríndete con las ideas que ella tiene en este momento no son válidas para sus compañeritos por edad por lo que están buscando pero son ideas que tal vez cuando ella esté en noveno décimo grado sí van a impactar entonces sí en este momento sí cabe decir más adelante pero porque también son sueños que son son sueños y metas que son reales exacto sí que son reales que sí se pueden consolidar fíjate muchas veces que necesitamos rendirnos para caer en cuenta de todas las cosas y poder de pronto más adelante si es de verdad el sueño que quiero trabajarle volver a retomar esas fuerzas y puede pasar como puede que se le olvide y le interesan otras cosas pero cuando nos quedamos aferrados a esos sueños que algunas veces ni siquiera es lo que queremos sino es que sabemos que ser el representante del curso es ser popular es que nos escuchen lo quieres por eso o lo quieres porque en realidad a ti te va a hacer feliz quieres ese puesto de presidenta para que tu mamá se sienta orgullosa o para cuadrar bien en las conversaciones familiares o porque en realidad tú lo quieres tú lo sueñas entonces ese rendirte nos da la oportunidad de pensar qué es lo que yo quiero de verdad qué es lo que a mí me gusta qué es lo que a mí me permite para poner ahí una meta diferente el estar en el piso y no ver las cosas como cuando todo el mundo está de pie le permite a uno ver otras posibilidades de verdad cuando uno está en el piso cuando uno está amagullado cuando también ahí uno aprende a conocer quién se acercó y te dio la mano y te ayudó a levantarte no arrastrarte hace lo mismo que yo no es el que va peleando con vos hombro a hombro diciéndote orientándote es importante entender una cosa y es que pedir ayuda para superar algunas es súper importante pero algunas veces necesitamos darnos cuenta que como seres humanos tenemos herramientas tú tienes una capacidad de análisis tú tienes una capacidad de reflexión y no necesitas otra persona que sea más fuerte que tú a veces simplemente el uno sentirse escuchado y que también entiendan la posición de uno dentro del discurso de uno a veces no te están prestando atención a todo simplemente en cómo estás respondiendo y por qué lo estás haciendo pero no alcanzan a buscar o a pensar a preguntar qué hay detrás qué hay más atrás tener esa mirada de entonces qué hacemos y desde la validación emocional el escuchar el escuchar activamente que significa te escucho y no estoy pensando por dentro qué responderte cómo decirte que eso no es así cómo decirte cuando yo lo superé sino escucharte en realidad a ti pedirte permiso para decirte quieres que te diga mi posición en qué quieres que te ayude cómo te puedo ser útil en este momento a ti porque algunas veces tú no quieres escuchar más de nadie sino solamente desahogarte entonces pues también es válido entonces pasar a esa validación emocional desde la escucha es el primer paso y ahí podríamos empezar a hablar de cómo no caer en ese positivismo tóxico cómo alejarnos y lo primero es darnos cuenta que el que te dice si hay ganas todo se puede lo está diciendo desde su punto de vista no tiene que aplicar para ti no tiene que aplicar para ti lo de piensa en positivo y va a vibrar harto si a él le funciona lo está diciendo desde desde sus creencias desde sus cosas desde su vida y no tiene por qué ser válido para ti así como tú me dices no esa fue esta fiesta que fuimos horrible yo digo yo la pasé bien yo bailé porque para mí yo hice otras cosas me reuní con otras personas es otra cosa y podemos tener frente a la misma situación visiones diferentes entonces lo primero es escucha activa después darnos cuenta que no tiene nada que ver conmigo en realidad esa frase que me están diciendo claramente que tú dirías pues que las personas no la digan pero en realidad como no podemos controlar lo que dicen las otras personas sino controlar lo que hacemos nosotros y controlar entre comillas porque pues algunas veces ni siquiera controlamos lo que sentimos lo que pensamos y lo que hacemos nosotros y aceptar aceptar que hay una verdad acerca del ser humano y es que sentimos tanto emociones incómodas que llamamos negativas pero que en realidad ese nombre está mal dicho no son negativas son emociones y otras emociones que si nos dan como la sensación de comodidad a las que quisiéramos estar como más en ellas la alegría el orgullo la felicidad pero que todas hacen parte de la experiencia humana punto no hay nada y está bien hablar de las dos bueno te estaba diciendo que que podíamos hacer aceptar que tenemos estas emociones incómodas y estas cómodas permitirnos tener un pensamiento realista y balanceado lo otro es que cambiemos el lenguaje no cambiemos el lenguaje de cuando me lo estoy diciendo simplemente ya tengo que pensar en cosas bonitas si me lo estoy diciendo pues cambiar lo que me estoy diciendo a mí misma pero también hay algo muy importante que tenemos que aprender a hacer y es saber que lo que dices tú lo dices tú no tiene nada que ver contigo conmigo tiene que ver es contigo no conmigo si tú me estás diciendo vibra alto eso es algo que tú aprendiste de tu historia no tiene que ver con lo que yo tengo que hacer o con mi mejor opción o que esa persona me está juzgando me está juzgando pero no tiene que ver con lo que yo en realidad valgo soy pienso y no me determina ah bueno pues si es que lo que yo le digo y desde mi experiencia nada le funciona pues que se abra que busque alguien más y tú dices sí señora muchas gracias eso era lo que estaba haciendo porque si me va a decir que vibre dígame como vibro es decir que a la que te decía que tienes que vibrar positivo tengo diferentes opciones diferentes velocidades esa es la única vibración esa es la única forma de vibrar que tú y yo con los dedos no hay más me encanta ver a él esto es que cuando tú hablas de vibrar porque partículas bueno no estamos hechos de partículas y empezamos con todo esto cuántico que tienen que ver ese vídeo que les hablo pero no sabemos ni cómo decir todavía está tan incipiente esa ciencia la física cuántica y entonces hablan de vibrar como si fuéramos partículas y supiéramos cómo hacerlo pero si sabemos que algo que vibra bueno entonces sigamos con el tema piensa a nivel de empresa si tú imagínate en una empresa y que en esta empresa no te gusten las condiciones de trabajo no te gusten diferentes cosas que pasan en la empresa qué pasa si te decimos en esta incertidumbre que es tu problema que eres tú el que del que depende ese ascenso eres tú el que tiene que saberse vender que no le eches la culpa al sistema laboral y a la empresa sino es que es tu trabajo que tú eres el que puedes cambiar las cosas cuando cambias tú eso es lo que te están vendiendo por ejemplo en el sistema laboral hacia este lado ¿no? y que necesitamos un trabajador que aguante el exceso de trabajo ¿sí? porque tienes que ser resiliente y que tienes que ser capaz de absorber los golpes y de levantarte y de haber crecido a través de ellos ¿no? entonces este pensamiento pues que si tú estás pensando que es todo tu culpa y que está en tus manos ascender o no ascender pues ¿por qué te vas a unir no sé en sindicato con la empresa para que mejoren los horarios laborales si es que tú no lo ves en positivo ¿entiendes? entonces es una forma también de manipular de claro es que tú todo lo ves negativo no es que es negativo que no nos estén pagando el sueldo que es y no es que no aprecie lo que tenga y que no aprecie que el universo y sueño con que visualizo que el universo van a llegar millones desde el cielo lo puedo visualizar pero también tengo que unirme a pelear por esas por esas cosas que no están ¿no? entonces nuestros sistemas de salud que no son los mejores pues entonces ¿qué les decimos a los pacientes? de que la felicidad es su decisión y gracias por la terapia y vuelve dentro de tres meses porque la felicidad es tu decisión entonces fíjate que este positivismo tóxico tiene unas implicaciones en que no se dan mejoras porque como eres tú el negativo no es que haya nada malo no es que en el mundo hayan situaciones difíciles no es que hayan maltrato no es que hayan abusos como hablábamos en la investigación sino que tú no agradeces el universo y no vibras en alto y por eso es que recibes esas cosas ¿no? como si las merecieras entonces ahí va la gama de estrategias de tips que acá les estamos dando para que se sientan ahí con diferentes herramientas vale nos vemos en la próxima sesión encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple si nos quieres ver en video búscanos en YouTube deja tus comentarios si te gusta este podcast deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda y compártelo con esa persona y compártelo con esa persona y compártelo con esa persona